¿Sabías que el nombre Dart lo usó Chrysler como referencia a un avión militar? El auto de los 70s no le hizo mucha justicia, pero esta versión se acerca un poco más. De entrada vemos un tablero sencillo pero moderno, tiene una pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas, en ella vas a poder ver opciones como el sistema de sonido, la navegación o el clima. Empezando con el radio, puedes escoger la estación que quieras y al mismo tiempo ver el mapa de navegación. Para la parte de controles únicamente puedes elegir entre prender o apagar la pantalla. Clima muestra las opciones del aire acondicionado. Navegación te permite fijar un destino en particular o simplemente localizarte en el mapa. Tiene navegación por voz y todos los mapas corren a cargo de Garmin, así que puedes estar tranquilo de que estarán actualizados día con día. Teléfono te despliega las opciones que puedes hacer con tu celular conectado o VR Bluetooth, ya sea mandar un mensaje o hacer una llamada. Y finalmente ajustes te dejan hacer algunos cambios sobre el sistema en general, el auto o algunos accesorios. En general es muy fácil de usar, los menús son muy intuitivos y a diferencia de otras pantallas esta es más responsiva, así que no tienes que presionar muy fuerte para hacer que funcione. Aquí abajo están las perillas del estéreo y el aire acondicionado y tiene un botón para desactivar o activar el control de tracción. Aquí en el descansabrazos están las fuentes de audio que puedes usar. Hay un puerto USB para una memoria, una entrada para tarjetas SD, un puerto auxiliar para conectar cualquier MP3 con entrada de audífonos y una ranura para CD. Dejando a un lado el tablero pasamos ahora a la consola central que está aquí atrás del volante. Es una pantalla, también digital, pero de 7 pulgadas y muestra información referente al vehículo y algunos otros aspectos multimedia. Los botones del lado izquierdo del volante activan los comandos de voz y te dejan usar el teléfono. Las flechas de navegación te permiten controlar la pantalla que está aquí atrás y navegar por los menús que tiene, por ejemplo, vehículo que muestra alertas, la temperatura y alguna falla en particular del auto, eficiencia que muestra el ahorro de combustible, su consumo y los kilómetros restantes para el tanque vacío, información de viajes A y B que muestra los kilómetros recorridos, audio en donde puedes ver de dónde se está reproduciendo la música, mensajes guardados por si tienes alguno en particular que quieras leer y finalmente ajustes visuales que te dejan hacer algunos cambios sobre lo que quieres ver en el panel. Por otro lado, los controles del lado derecho encienden o apagan el control de crucero. En la cajuela está la cámara que se activa cuando pones la palanca en reversa y te ayuda a estacionarte mediante guías que aparecen en la pantalla principal. Por todo el coche hay sensores que monitorean los alrededores y mediante alertas sonoras te avisa si hay objetos que estén cerca de ti. Por fuera podemos ver que es un auto muy deportivo con líneas agresivas y una parrilla con un diseño completamente nuevo y además está disponible en ocho colores diferentes. Ya en cuestiones de manejo, este Dart es muy práctico y muy eficiente. Tiene transmisión automática pero si quieres puedes cambiar la manual moviendo la palanca al lado izquierdo y controlando las velocidades hacia arriba o hacia abajo. Esto hace que manejar este auto sea un poco más dinámico y más deportivo. Además trae una función que a mí en lo personal me gustó mucho. Los espejos laterales tienen unos pequeños triángulos que se iluminan cuando hay coches a los lados. Esto es muy útil para cuando quieres cambiar de carril y no ves un auto que esté en punto ciego y entonces cuando se ilumina el triángulo sabes que hay algo y no puedes cambiarte. Hablando del desempeño trae un motor de 2.4 litros Tiger Shark y sigue siendo de 4 cilindros entonces puedes ahorrar combustible sin perder potencia ya que tiene 184 caballos de fuerza. Esto fue el Dodge Dart 2013, la versión RT y si quieres saber más de autos y tecnología visítanos en paréntesis.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!